Estamos felices de seguir compartiendo estos testimonios hoy. Vais a escuchar dos historias, dos personas. Vamos a reflexionar con ellos y con sus experiencias sobre distintos valores. Mi sueño era vivir del deporte y la naturaleza, vivir de eso. Y estuve toda mi juventud intentando competir. El valor no estaba solo en la competición, en la competitividad, en ser el mejor. Tienes que ser diferente. El sueño nadie te lo va a traer a casa. Tienes que ser proactivo, o emprendedor, o tener iniciativa, llámale como quieras, que tienes que ir a por él. Tienes que aprender nuevas capacidades. Y esto es la aventura, ¿no? Adaptarte a lo nuevo. Nosotros cuando vamos al Everest, a la selva esta o donde sea, no estamos fuera de nuestra zona de confort. Y luego ves que hay cosas que te dan mucho miedo cuando las conoces. Pasa bastante esto. Cuando las conoces, el miedo se convierte a veces en confianza. Tienes que estar confortable en zonas inciertas, complejas, de cambio. Porque ahí es donde pasa la vida de verdad. Donde ya están las oportunidades, donde está la emoción de sientes vivo. Tienes que ser ambicioso, porque si no, no salen las cosas. Tienes que vivir tu objetivo con pasión. Pero todo lo que vale la pena, todo, requiere de una manera u otra tomar algún riesgo. Todo es complejo. La vida es compleja. Pero si decides vivirla en positivo, es apasionante. Lo que de verdad importa es estar conectado con todo aquello y con todas aquellas personas que te hacen sentir orgulloso de estar vivo. En los polos de la existencia se descubren cosas para vivir mejor. La invitación es a ir al polo de la discapacidad. Yo empecé a esquiar a los siete años por herencia y me caí haciendo lo que más me gusta. Me caí esquiando. Me pegué contra la orilla del lago y me rompí entre la sexta y la séptima vértebra cervicales. Me rompí el cuello. Eso significa que perdí la capacidad de sentir y de mover más o menos como de la altura del pecho para abajo. No hay nada más difícil que vivir sin ti, el que eras antes de tu accidente. Hay pocas cosas más complicadas que estar acostado con un cuello ortopédico, con un tubo metido por la garganta sin saber qué te va a pasar y voltear y encontrarte al lado de tu cama o a los pies de tu cama, la mirada de tus papás o la mirada de tu hermano o de tu primo o de tu mejor amigo. Que da más fuerza saberse querido que saberse fuerte, porque no siempre puedes ser fuerte. La diferencia en mi vida lo ha hecho lo extraordinario de las personas. Yo tengo lo que a ti te falta. Este es el verdadero sentido no solo de capacidades diferentes, sino de capacidades complementarias. La vida no siempre se puede alargar, pero siempre, siempre se puede ensanchar. Que lo que de verdad importa es eso. Vivir para la magia de sentirnos vivos ensanchando la vida propia y ensanchando la vida de otros.